En Vitoria, Gasteiz, a Hidoya Mendía, secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, Escoa y Cosquerra. Aguardián, bienvenida, Hidoya. Aguardián, Esquerri Casco. Bueno, la paciencia del PNV con el gobierno de Pedro Sánchez, dice, este partido que se agota, esta mañana, Andonio Hortuza, el presidente del Euskadi, Burbuachar, ha añadido que se van a ver liberados de compromisos, si continúa así, el gobierno de Pedro Sánchez y... Bueno, a mí me sorprende que se le agote tan pronto la paciencia, con la paciencia tan grande y tan larga que ha tenido con el gobierno del Partido Popular, ¿no? Siete años de paciencia, salvo que hayan cambiado de criterio, claro. Bueno, quizás sea victimismo de un alderdieguna donde se dicen cosas que igual no van con el carril de la política del día a día. Bueno, a ver, yo desde luego comparto con el Partido Nacionalista Vasco, porque además así lo tenemos firmado, la importancia del Estatuto de Guernica, ¿no? Del Estatuto de Autonomía que tenemos los vascos y la necesidad de dar cumplimiento al Estatuto de Guernica y eso supone, bueno, pues culminar el proceso de transferencias. Pero también es verdad que el gobierno de Pedro Sánchez lleva escasos 100 días en el gobierno, acaba, como quien dice, de terminar de nombrar a todas las personas que tienen que trabajar en ese gobierno y están, bueno, pues tratando de trabajar en preparar el terreno para las transferencias. Creo que es muy importante la voluntad política mostrada por el presidente del gobierno y es muy importante también, bueno, pues que haya ese diálogo institucional entre los dos gobiernos que yo creo que va a dar frutos, ¿no? Y los veremos pronto esos frutos. Sobre el asunto de las transferencias, ya que he lamentado, ayer la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, dijo en Bilbao que, bueno, que no es una cuestión prioritaria, por ejemplo, la transferencia de la gestión de la Seguridad Social. Yo, sin ánimo de interpretar a la ministra, creo que lo que a ella más le preocupa y nos preocupa a todos, y me incluyo personalmente, es que el sistema público de pensiones que tenemos en España funcione, se garantice, se revaloricen las pensiones de nuestros mayores y las nuestras futuras y se garantice la sostenibilidad y la financiación. Esa es la prioridad y en eso es en lo que está trabajando el gobierno socialista y también todos los grupos en el Congreso de los Diputados, en el Pacto de Toledo, ¿no? Hemos visto recientemente como, bueno, hay mucho debate, se está moviendo nuevamente el Pacto de Toledo y lo que están trabajando es para que dé frutos en esa dirección. Y luego, insisto, es verdad, nosotros evidentemente queremos que se culmine el Estatuto de Gérnica y eso incluiría, bueno, pues la transferencia de la gestión de la Seguridad Social, así como la transferencia de las prisiones. Pero, como digo, todo hay que ponerlo en el marco temporal adecuado, porque el gobierno, insisto, acaba de llegar y tiene muchas tareas encima de la mesa. Y tras la advertencia del PNV, tras el distanciamiento entre los partidos independentistas catalanes que han apoyado al gobierno de Pedro Sánchez, ¿usted ve en el horizonte un adelanto electoral? La voluntad del presidente del gobierno y del gobierno es continuar con la tarea que tienen encima de la mesa en tanto en cuanto se puedan seguir sacando adelante cuestiones que son del interés general de la ciudadanía, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con las pensiones, como decía, cuestiones que tienen que ver con la derogación parcial de la ley Mordaza, cuestiones que tienen que ver con la negociación colectiva, la mesa de diálogo social entre empresarios y sindicatos, y la derogación parcial de la reforma laboral, que también es muy importante, ¿no? En fin, hay muchas cuestiones que nos afectan en el día a día a las personas. Estoy pensando también, como mujer, estaba pensando en el pacto contra la violencia de género y su traducción en medidas concretas, que ha sido este gobierno quien las está impulsando con el conjunto de grupos del Congreso. Y, desde luego, es verdad que nosotros tenemos 85 diputados, pero creo que todos son corresponsables en el sostenimiento de esta legislatura para poder dar cabida a todas estas medidas que la ciudadanía nos está pidiendo. Es decir, que los grupos que apoyaron la moción de censura también tienen su cuota de responsabilidad a la hora de arrimar el hombro y ayudar al gobierno a seguir adelante, en sacar adelante estas políticas. Con lo cual no ve, a priori, un adelanto electoral, ni siquiera teniendo en cuenta los buenos baremos y perspectivas que refleja el CIS, el último CIS, para el PSOE. Sí, pero creo que la voluntad del presidente es esa, es poder continuar estabilizando España, tratando de estabilizar la situación catalana, que no es fácil, pero estableciendo esos nuevos cauces de diálogo institucional, haciendo un llamamiento a la ley, al diálogo, a la vuelta al Parlamento. Todo eso necesita tiempo y, bueno, yo entiendo que la voluntad del presidente sea que la legislatura dure, pero, como digo, no solo depende de él, sino que también depende del resto de grupos. Y doy a Mendía, sobre la ponencia de autogobierno. El Endacar y Mugurcullu pidió en el Alder Dieguna, tanto a Bildu, al Partido Socialista, entiendo que también a Podemos, que se muevan y que no impongan ni líneas rojas ni vetos. Yo me pregunto, claro, el resto de partidos no tiene vetos, el PNV entiendo que tendrá también algún veto, alguna línea roja. Quizá el no tocar el concierto, el que la unidad, la uniformidad de España no sea tal, no lo sé, es un ejemplo. Nosotros hemos hecho muchas aportaciones y muchos documentos a lo largo de estos meses de trabajo en la ponencia. Lamentablemente no se han tenido en cuenta. Y, desde luego, nosotros en ningún momento hemos hablado ni de líneas rojas, ni de vetos, ni de nada, porque, evidentemente, tanto el PNV como Bildu tienen mayoría suficiente entre ambos para sacar adelante una reforma estatutaria en los términos que hasta el momento la tienen pactada. Nosotros lo único que decimos es que este país es muy plural. Hubo una banda terrorista que atentó contra esa pluralidad, que quiso acabar con ella y que quiso uniformizarnos a los vascos. Resistimos al terrorismo, les ganamos. Creo que esta sociedad se merece un marco de convivencia plural como el que hemos tenido hasta ahora y como el que tenemos, que es el Estatuto de Garnica, en el cual nos sentimos reflejados todos. Porque un marco de convivencia, una ley, como es la de un estatuto, tiene que dar cobijo a todos los ciudadanos, piensen como piensen y se sientan como se sientan. Tiene que ser una carta de derechos, una carta de competencias, tiene que tener eso ahí. Entonces, para nosotros eso es fundamental, que la pluralidad esté reflejada en esa ley. Como decía, hasta el momento no se nos ha tenido en cuenta ninguna de las cuestiones que nosotros hemos ido poniendo encima de la mesa. Espero que en el futuro, porque la tramitación de esta reforma no ha terminado y, por lo tanto, volverá el momento en el que los grupos políticos podamos volver a hacer propuestas, se tengan más en cuenta y podamos entrar en una negociación política. Porque, evidentemente, si nos plantean cuestiones como clasificar a los ciudadanos vascos en ciudadanos y nacionales, algo tendrán en la cabeza. Yo por eso se lo pregunté a Joseba Eguíbar en el Pleno de Política General. Porque si haces una distinción es porque quieres darle un contenido diferente, porque si no, no tiene ningún sentido diferenciarnos a los vascos. Quién es nacional y quién no es nacional y es solo ciudadano. En fin, todas estas cuestiones a mí me parece que no abundan y no ayudan a construir un país en el que todos nos sintamos cómodos y con derechos para vivir una vida plena, que es en definitiva de lo que se trata. ¿Y usted ve una pugna larvada o no tan larvada entre un sector del PNV que quizá represente Joseba Eguíbar y otro que está representando el Endacari cuando dice que hay que llegar a acuerdos transversales, plurales, dentro de esta ponencia? Mientras otros mantienen, efectivamente, lo que usted dice. ¿Hay que diferenciar a ciudadanos o por lo menos establecer esas...? Bueno, yo creo que el Endacari, como el Endacari, y además tenemos un acuerdo de gobierno firmado ambos con el presidente del PNV, decimos que la reforma tiene que ser una reforma amplia, transversal, que mejore los acuerdos obtenidos en 1979. Y en ese sentido entiendo que el Endacari clama por un ensanchamiento de los acuerdos, pero yo creo que las posiciones políticas, y se lo he escuchado recientemente decir a Andoni Ortuzar, las posiciones políticas son las mismas. Es decir, todos piensan igual. Bueno, el propio Endacari también así lo ha afirmado. Todos comparten la misma ideología. Y si se acude a las Cortes con un texto nuevo, de un nuevo estatuto, acordado también con el PSOE, ¿el PSOE en Madrid, en las Cortes, defendería ese texto? Pues yo, desde luego, si estoy en el acuerdo de un nuevo texto estatutario, si el Partido Socialista de Euskadi acuerda un nuevo texto de reforma estatutaria, irá trabajando esa reforma con el PSOE, y por lo tanto garantizaríamos que se aprobaría en el Congreso de los Diputados. Si se prorrogan los actuales presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca, ¿sería un fracaso? No. Sería un fracaso... Más que fracaso, sería una decepción, ¿no? Porque el conjunto de grupos políticos que se sientan en la Cámara de Vitoria, el Carrequín Podemos, el Partido Popular, Euskal Herria Bildu, el Partido Nacionalista Vasco y nosotros, la mayoría de las veces acordamos por unanimidad cuestiones que afectan al día a día de la gente, que hablan de la sanidad, de la vivienda, de las infraestructuras, de la educación. Y eso, para llevarlo luego a cabo y hacerlo realidad, y que los ciudadanos noten que estamos mejorando su vida, se necesitan unos presupuestos, porque es la ley más útil para un gobierno a la hora de hacer las políticas, ¿no? Entonces, al final, que los partidos políticos pacten cosas, pero que luego se queden en el cajón porque no son capaces de acordar una ley de presupuestos, pues creo que quienes más van a tener que explicarlo van a ser los partidos de la oposición, porque el gobierno tiene la mano tendida a todos los grupos, ha hecho un presupuesto con más inversión, más inversión económica, pero también más inversión social, y sería difícil de entender que no lo apoyaran. ¿A quién prefiere como socio, como partido que apoye y sustente los presupuestos? No tengo ninguna preferencia específica por ninguno, siempre y cuando no desbaraten los objetivos principales que persigue este presupuesto, ¿no? Que es el crecimiento económico, la generación de empleo de calidad, la mejora de los servicios públicos, siempre que no se toquen esos grandes pilares, todas las aportaciones son bienvenidas, ¿no? Creo que Podemos hace un flaco favor a la ciudadanía ya de entrada, sin conocer los presupuestos, negándose a apoyarlos, ¿no? O sea, es como una cuestión previa. Bildu tendrá que decidir, porque si tanto dice que le preocupan los temas sociales y decir que está dispuesto a entrar en el gobierno vasco siempre que salgan los socialistas, pues si es capaz de comprometerse por la nación y por los nacionales en un gobierno vasco con el PNV, pues hombre, que se preocupe de todos los ciudadanos y de las políticas sociales apoyando los presupuestos, mejorándolos con enmiendas también. Y el Partido Popular tendrá que explicar por qué lo que valía hasta ahora no vale a partir de ahora, porque el mismo día que el PNV pactaba con Bildu las bases soberanistas de reforma del Estatuto, ese mismo día a la tarde el PP pactaba con el PNV los presupuestos generales del Estado que mantenían a Rajoy más tiempo en el gobierno. Y esa vez no decían nada sobre las bases soberanistas, no era en absoluto ningún problema. Es más, decían que ellos contribuían a estabilizar las instituciones en Euskadi. Bueno, pues cada día el PP pacta con Bildu y con Podemos y con el PNV en el Parlamento y no pasa nada, no parece que les pase nada. Bueno, pues yo les invito a que hagan propuestas. El presidente del Partido Popular en el País Vasco, Alfonso Alonso, ha invitado a Antonio Ortuza, el presidente del EBB, del PNV, a reunirse y a hablar de presupuestos. La pregunta es, ¿debiera usted estar en esta reunión? Lo digo porque es socio de gobierno, del actual gobierno del Endacri Urcullu. Y sin embargo parece que el señor Alonso no cuenta con usted para una futura negociación. ¿Solo se fijan en el PNV? No, el señor Alonso y yo también tenemos conversaciones y reuniones sobre las cuestiones del país, porque creo que es bueno... ¿Qué hay más sentente entre ustedes y el Partido Popular que entre PNV y PP? Bueno, yo creo que la visión que podemos tener Andonio Ortuzar y yo con respecto a los presupuestos y la negociación con los grupos de la oposición es muy similar, porque ambos buscamos lo mismo, ¿no? Desearíamos que los presupuestos se aprobasen, aunque también hay que decir que si no se aprueban, pues tampoco tiene por qué pasar nada, ¿no? Pero evidentemente siempre es mejor contar con una ley de presupuestos. También en clave económica, le voy a preguntar por el paro, y hemos conocido datos que son positivos, parece que, bueno, se ha roto una tendencia de los dos últimos meses negativa en cuanto a la creación de empleo. Bueno, ¿qué perspectivas manejan ustedes? Hoy también CEPREDE, la Confederación que analiza también datos relativos a la economía, vaticina un crecimiento del 2,7% para Euskadi, un poquitín menor que la previsión del gobierno vasco. Bueno, en cuanto al paro, ¿cree que se está caminando por la buena línea? ¿La precariedad es el caballo de batalla en el que hacen hincapié los sindicatos? Sí, yo creo que es verdad que el paro está descendiendo, está cumpliéndose las previsiones que más o menos teníamos marcadas como gobierno de culminar la legislatura con un paro por debajo del 10%, pero realmente hay que ir mucho más allá porque el problema son los bajos salarios, el problema es la precariedad, y ahí es donde hay que atacar y donde desde el gobierno, desde el Departamento de Trabajo, que lo dirige María Jesús San José, compañera del Partido Socialista, se está trabajando sobre todo en el ámbito también de las mujeres, que es donde hay mucha precariedad y está dando buenos frutos, se está recuperando mucho empleo, se están transformando muchos contratos en contratos fijos, bueno, se está haciendo una buena labor, pero queda todavía mucho por hacer y empiezan a asomar nubarrones por el horizonte económico. Parece que se está restableciendo la mesa de diálogo social, ¿confía en esta nueva etapa después de que Comisiones y UGT hayan vuelto a ese foro? Ha sido muy bueno que hayamos sido capaces de reconducir nuevamente a los sindicatos, comisiones y UGT, a la mesa de diálogo social con empresarios y con el gobierno vasco. Es fundamental que los agentes sociales y económicos acuerden todas las políticas necesarias que tienen que ver con el empleo y la calidad del empleo, que es la educación, y por lo tanto, a mí me parece que ha sido una magnífica noticia y soy optimista porque van a hacer, están haciendo un decreto que de una vez por todas va a institucionalizar esa mesa de diálogo social. Es decir, no va a quedar al albur de la voluntad política del gobierno de turno, sino que va a ser una cuestión que ya va a quedar fijado por ley la constitución de esa mesa, los asuntos que se tienen que llevar a esa mesa, y eso es muy positivo. ¿Hay esperanzas? ¿Tiene todavía futuro la naval de ese estado? Espero que sí. Ese silencio es elocuencia. Espero que sí. No, porque estaba pensando no solo en los casi 200 trabajadores que trabajan directamente en la naval, sino en los miles de empleos que hay en toda la margen izquierda y los talleres que dependen de que ese proyecto industrial siga adelante. Me apena profundamente la mala gestión que ha tenido en estos últimos años la naval, que ha llevado a que un astillero con cartera de trabajo se haya visto abocado a la situación en la que está hoy día. Desde luego, por parte de las instituciones se está trabajando por buscar ese socio industrial que no solo tiene que poner dinero, tiene que poner un proyecto industrial con viabilidad encima de la mesa, porque eso es lo interesante. La cuestión está en que para que entren nuevos socios, nuevos inversores, hay que finiquitar, por decirlo así, con un término coloquial, lo que es la actual estructura del astillero, quizá. Bueno, vamos a ver, ¿no? Yo creo que no hay que adelantar ninguna solución, pero lo importante es que se pueda mantener el empleo y la actividad industrial y sobre todo que sea sostenido en el tiempo para que todo el tejido que vive de la naval pueda continuar también viviendo de la naval. Estamos, si doy en el día, ocho meses de las próximas elecciones forales y municipales. Bueno, ¿cuándo van a estar cerradas y hay presentadas públicamente las listas, municipio por municipio? Bueno, más o menos ya vamos conociendo lo que van a ser los candidatos y candidatas a diputaciones. Sí, los candidatos y candidatas se darán a conocer a finales de octubre, a finales de este mes, porque terminará ya todo el proceso de primarias. Las candidaturas, eso queda para un tiempo posterior, la confección de los candidatos y candidatas con concejales o junteros. Pero las candidaturas, los cabezas de las listas a finales de este mes. Ustedes tienen nueve alcaldes socialistas, ¿no?, actualmente en Escadi. ¿Aspiran a más? Hombre, siempre aspiras a más. O a mantener la cuota de poder. Yo lo que me gustaría es incrementar el número de concejales. Creo que hemos pasado por una etapa muy complicada para el socialismo vasco y español. Creo que la ciudadanía ha podido ver que somos unas personas comprometidas desde lo local. Para el socialismo vasco, los ayuntamientos siempre han sido el sustrato fundamental desde el que hacer política y comenzar a construir un proyecto. Y por eso yo aspiro a tener mejor resultado en las próximas elecciones que en las anteriores, incrementando el número de concejales. Por supuesto me encantaría mantener los alcaldes y alcaldesas que tengo y poder incrementarlos. Pero bueno, todo se andará. Una aclaración, idea bendía. ¿Alfredo Retortillo es candidato oficial en Baracaldo? No, no. No hay ninguna candidatura oficial en Baracaldo. ¿Es una de las personas que quizá puedan ser? Bueno, quizá la ejecutiva provincial que es la competente en esa cuestión, entre los nombres que pueda estar barajando pueda estar el de Alfredo Retortillo porque es una persona que vive en Baracaldo. Y cree, es la última pregunta, señora Bendía, ¿cree que un gobierno socialista en España como actualmente está en manos de Pedro Sánchez arrastra votos positivos al PSOE? ¿Arrastra votos? ¿Confía en que, claro, en esas elecciones continúe Pedro Sánchez en el gobierno también como efecto positivo para su partido? La verdad es que las elecciones cada día son más una incógnita, ¿verdad? En este mundo cambiante que vivimos y cada día es diferente y cada elección es distinta, pero sí, siempre ha sido así, ¿no? Siempre que el PSOE ha gobernado y ahora está por primera vez en 20 años el Partido Socialista está presente en todas las instituciones, está en el gobierno de España, está en el gobierno vasco, está en las diputaciones y está en los principales ayuntamientos de Euskadi. Bueno, yo creo que ese alineamiento de políticas socialistas puede hacer ver a la ciudadanía la utilidad de nuestro proyecto y por lo tanto la utilidad de votar a los socialistas porque somos una gente que no engañamos. Nosotros no engañamos a la gente, somos gente muy predecible, vamos, todo el mundo que nos vota sabe qué puede esperar de los socialistas, sabe que somos gente comprometida con nuestros pueblos, comprometidos con el bienestar de nuestros vecinos y no vamos a hacer ninguna tontería, no vamos a tirar por la borda todo lo construido en estos años, ni vamos a hacer ninguna revolución. Nosotros vamos a tratar de mejorar la vida de la gente y sobre todo de la gente más humilde que es la que más necesita. Por cierto, ¿cómo ve a su compañera de partido, Isabel Celá? Pues la veo bien. ¿Se está arrepintiendo del paso que ha dado? Lo digo porque está en pleno fragor, ¿no? Sí, está contenta porque ella es una apasionada de la educación y poder estar en el Ministerio de Educación bueno, pues para ella seguramente es un reto magnífico, ¿no? Y una oportunidad. Desde luego, como portavoz siempre se sufre. Yo... No refería a eso, a todos los viernes comparecer. Sí, yo la entiendo y tiene que ser un momento tenso. ¿Usted sabe lo que es como portavoz del gobierno vasco? Sí, yo lo fui portavoz del gobierno vasco pero bueno, el gobierno de Madrid y ser portavoz del gobierno de España es primera división y por lo tanto, bueno, pues yo siempre le deseo lo mejor y cuando puedo y tengo alguna idea pues se la envío. Muy bien. Idoia Mendía, secretaria general del Partido Socialista Biscadi, gracias por atendernos. A vosotros. Agur. Es que ricasco. Gracias.